Creativa. Sensible. Auténtica. Mujer. Karina Gidi. Nació en Jalapa, Veracruz. Su hermana mayor se dedicaba a la actuación y desde niña estuvo expuesta a diferentes formas de expresión artística, lo que la motivó a formalizar su preparación como actriz y ejercer esta profesión. Estudió arte dramático en la Universidad Veracruzana. Su disposición y versatilidad la han llevado a interpretar personajes entrañables en comedias y dramas, además de monólogos, demostrando así el amplio rango histriónico que posee. Ha participado en más de 25 obras de teatro, entre las que destacan La Voz Humana, La Pequeña Habitación al final de la escalera, Rock and Roll e Incendios, en donde encarnó a Náhuatl, puesta en escena con la que se presentó en Estados Unidos y diversos festivales internacionales. Su interpretación la hizo merecedora del Premio a Mejor Actriz otorgado por la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro de 2011. Su primer acercamiento al séptimo arte fue en 2001, como Beatriz en Demasiado Amor, de Ernesto Rimoch, papel que le significó un taller intensivo de actuación para cine y con el que obtuvo el Mayagüel a la Mejor Actuación Femenina en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En 2010 protagonizó la ópera prima de Diego Luna, Abel. La vimos como la esposa de un policía en Depositarios. Una valiente investigadora en Colosio el Asesinato, una ingenua mujer en La Guerra de Manuela Jankovic, una exigente directora teatral en Tercera Llamada y una entrañable madre compasiva en Cuatro Lunas. En 2006 participó en Peces Plátano y en 2017 en Los Adioses, ambas dirigidas por Natalia Bernstein, donde la vimos darle vida a la escritora mexicana Rosario Castellanos, protagónico que la llevó a obtener su primer Ariel como Mejor Actriz. En la pantalla chica destaca su participación en las series Fonda a su silla, Estado de Gracia, Falco y Un extraño enemigo, además de las telenovelas Vivir sin ti, Amor de barrio, Yago, Gitanas y Hombre tenías que ser. Durante su carrera ha recibido múltiples nominaciones y premios que reflejan la calidad actoral y su nivel de arrojo, pues no teme interpretar personajes desafiantes, salir de su zona de confort y entregarse por completo en cada uno de sus proyectos. En coproducción con TVUNAM creó la serie de charlas Ser Mujer en el Cine Mexicano, donde ha entrevistado a más de 20 actrices para explorar el papel de las mujeres en la industria cinematográfica nacional. Es conductora de Luces Ciudadanas, un programa de entrevistas para la Organización Nacional Anticorrupción, con la que participa de manera activa desde el 2016, mismo año en el que se integró como miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 2020 inició su proyecto como cantautora, con el sencillo Un Día de Abril, producido por Juan Manuel Torreblanca. Y desde 2021 asumió la dirección de Casa Azul Artes Escénicas Argos, puesto que desempeña con la sensibilidad y firmeza que le caracterizan, comprometida a dignificar con disciplina y pasión el trabajo actoral. Logró encontrar en la actuación una manera de conectar consigo misma para habitar la piel de sus personajes y así tocar el corazón del público. Hoy, El Fig Monterrey, en su edición número 18, reconoce con el homenaje mexicano a las mujeres en el cine, a Karina Gidi.